Bueno, bien, vamos a continuar. Tenemos un debate en el día de hoy, pero antes, como preámbulo, Samuel tiene un comentario. Adelante, Samuel. Sí. Señores, yo quiero comentar sobre lo que está pasando en las redes con muchas mujeres, que me da pena este tipo de situación, ya que hay muchas mujeres que valen la pena, vamos a decirlo así, que están luchando por la igualdad, por el respeto a la misma mujer, por la no violencia. Pero hay muchas que no les interesa. ¿Cómo así? Que tiran eso por el suelo. Porque no se dan su valor como mujer. ¿Ustedes creen que es posible que ande un video bien viral donde una muchacha en una valvería, que ahora hay una... Que bailan. Es entretenimiento. Es entretenimiento. Está bien. Hay un negocio oculto. Está bien. Pero que en realidad también, como dice Pedro, hay un negocio... Siempre todo lo que está involucrado con mujeres, con ese tipo de situación, hay un negocio oculto. Yo digo que es entretenimiento, pero vamos a continuar. Sí, está bien. ¿Qué pasa? Que salió un video a la luz donde una de esas chicas aparece teniendo relaciones sexuales con un individuo. Eso se hizo viral. ¿Qué pasa? Que esa muchacha tuvo una entrevista donde siempre, en el programa de radio de siempre, que recoge todo lo negativo, todos los antisociales, lo recoge para llevarlo ahí, para darle mérito y hacerlo figura. Eso es su fórmula. Sí, su fórmula. Pero oye, ¿dónde va la fórmula? La muchacha va, muerte la risa. Como que lo que hizo fue una proeza que se la están aplaudiendo. Es tan fuerte y es tan tan que para su defensa, oye lo que dijo ella. No, que yo no mandé a subir ese video. Se aprovecharon de mí que yo estaba endrogada. Oye, qué defensa. Se aprovecharon que ella estaba endrogada, que la firmaron y subieron el video. Bien. Después de eso, con su risita, porque ella hizo una proeza, vuelvo y repito, ella dice que va a abrir un olifán. Oye, oye, ella se está defendiendo. Tiene su derecho, tiene su derecho. Claro, no todo el mundo puede abrir su olifán, pero ella fue supuestamente a defenderse de que ella no subió el video y que no le gustó que le hayan subido el video. Pero más sin embargo, ella dijo que va a abrir un olifán. ¿Qué pasa con eso? Que al parecer, muchas personas que estaban viendo esa entrevista, le cayó muy mal. Ok. Comenzaron a reportarla a Conani, ya que supuestamente y alegadamente en el video, que yo no lo he visto. ¿Video pornográfico? Sí, un video pornográfico. Vi una parte. Se oye la voz de un niño, de un hijo de ella. Ajá. En el minuto 23. ¿Eh? Ya. No, pero espérate. Era un chacho, pero... Se oye, se oye... Mira un chacho. Se oye en el video. Calma. Se oye la voz de un hijo de ella, donde dice como, mami, te duele, algo así es. Minuto 23. Mami, qué sé yo, qué, qué vaina. O sea, que el niño estaba en la habitación donde su madre, drogada, estaba teniendo relaciones sexuales con un tipo. Parece que le han etiquetado o le hicieron un llamado a Conani, porque el mismo Conani puso en esas redes... Posteó. Posteó en esas redes. Gracias por reportar este tipo de situación. Entonces, ¿qué pasa? Que ahora Conani está investigando a la madre para ver si efectivamente el niño estaba en ese escenario, en ese momento. Yo te voy a decir ahorita lo que va a pasar. Porque usted sabe cómo está Conani con relación a los niños. Sí. Entonces, hay muchas mujeres que ahora están haciendo videos, posteando videos, pidiendo cacao, diciéndole a Conani que es una madre de familia, una madre soltera. Como siempre aparece mucha sinvergüenza, que apoya la sinvergüencería de otras mujeres, diciendo que es una madre, que no tiene nadie que la mantenga, que ella está haciendo lo posible por mantener a su familia. Igual como pasó con esta muchacha, que está llena de tatuajes, ¿cómo se llama? Mami Jordan. La Mami Jordan. Ay, Mami Jordan. Que se vio fe y después comenzó a dar gritos. Que, ay, que mi hijo, mi hijo, mi hijo. Que ahora mismo apareció también en otro video desnuda en las redes. Esa es la machuera. Entonces, yo me explico. Yo agradezco a ese señor que le hizo la entrevista, que ni voy a mencionar el nombre, del coro de la maldad. Eh, Santiago. Que gracias a él, la Fiscalía y Conani va a tener pendiente a todo este tema. No va a tener. Nada. Ellos están procediendo legalmente. Exacto. Entonces, eso está bueno. Ahora mismo están procediendo legalmente. Yo le voy a decir lo que va a pasar ahí. Eso está bueno que pase. Eso está bueno que pase. Porque ya está bueno. Hay que darle sus suticos a ese tipo de personas irresponsables. Porque si dejamos esto así, a lo que coja, a lo que... Va a aparecer muchísima loca vieja, muchísimo loco, haciendo desastre en la calle para buscar ese tipo de sonido y hacer esa influencia. Yo creo que hay que proteger a la niñez, y en ese caso es buena la actuación, la intervención de Conani. No deja de ser cierto también que es una mujer y puede tener intimidad con su pareja o con quien ella decida. Delante de sus hijos. Delante de sus hijos. No estamos hablando delante de sus hijos. Oye lo que dije primero. Yo le voy a explicar. Yo le dije, qué bueno que intervenga precisamente Conani. Yo voy a ver cómo tú lo vas a poder justificar. Yo no lo estoy justificando. Oye, yo no lo estoy justificando. Yo estoy diciendo que si bien es cierto que Conani debe intervenir porque si había la presencia de un menor en ese acto, ¿verdad? Que no es para eso. Está correcto que intervenga. Ahora bien, que eso... Óyeme, sin ser el papá de esos muchachos. No, porque no importa que sea el papá o no. Es su pareja. Digamos que es su pareja. Sí, pero... Porque era su pareja en ese momento. Vamos a dejar que Filiz explique. Entonces, si nosotros entendemos que ella es una dama, que es una... Una dama no vaya, porque ahorita me acaban porque es el pueblo de dama. Siga, Filiz. Pero una persona adulta, una mujer que tiene una relación con alguien, a veces hay descuido, a veces las puertas se pueden quedar abiertas, a veces hay problemas. Y hay que ver, hay que ver qué pasó en ese momento. O, obviamente, nosotros estamos totalmente acorde con la decisión de Conani de investigar. Eso no quiere decir que ella no pueda tener una relación abierta, franca, con su pareja. Ok, entonces, perdón. Le voy a decir... No, no te perdón. Le voy a decir qué va a pasar ahí y lo que está sucediendo. Antes de lo que tú vas a decir, mira, y me disculpa Clemente. Adelante. No hay forma de justificar que sus hijos estén viendo a usted teniendo intimidad con una persona que ni siquiera... Oye, aún sea el padre de ellos. No, no es padre. Que pudo haber que usted estén en la habitación con su esposo. Ella dijo que no es padre. Y que sus hijos entren a la habitación. Y por alguna razón usted dejó la puerta abierta. Eso puede pasar. Pero tampoco debería de pasar. Pero en este caso, usted meter una persona que no es el papá de su niño a su casa... Que eso no tiene nada que ver. Mira, mira, mira. Porque ella es adulta. Y ella llega a su casa de ella. Espérate. Mira, un corte. Un corte. Pedro. Pedro. Un corte. A mí me da ganas tirándose. Oye, un corte. Un corte. No, yo voy más atrás tirándose del celular también. Pedro. Un corte. Eso no tiene que ver. Claro. Tú puedes tener tu relación. Tu pareja con tu pará. Pero lo que tiene que ver es que ella lo justificó. Ella, en vez de defenderse como debió ser. No, yo no subí ese video. Ese que lo subió me la va a pagar. Porque él me dijo... Ese video fue subido del teléfono de ella. Se alegró. Para que lo sepan. Se alegró. Y dijo que iba a abrir un OnlyFans. O sea, ella apoyó esa vagamundería. ¿Quién filtró ese video? Ese video fue filtrado del teléfono que se grabó. Adelante, Yuno. Tanto así que el jefe de ella sabía que ese video andaba rodando. Porque ella, antes de trabajar con él, se lo había comentado. Y ellos, en la misma entrevista, él dijo que estaban esperando que ese video saliera. Ok. Y por eso no habían abierto el OnlyFans. Entonces, ¿me van a permitir explicar? Si me permite, ¿verdad? Dos cosas. No, no te permito. Julio, ilumínanos con tu conocimiento. ¡Oh, señor! Dos cosas. Primero, tenemos el video ahí. Vamos a poner el minuto 23, ¿verdad? No, no. Ah, no. Al minuto 23 segundos. Eso parece una película erótica. Escuchen esto, señores. Primero, lo primero que vamos a establecer aquí es lo siguiente. Yo le voy a decir lo que va a pasar ahí. Es simple. Primero, establezcamos de cuándo fue el video. Fue reciente. Hace tres años. Comenzamos por ahí. Es lo que estoy diciendo, ¿eh? El video no es de hoy. No es de ahora. ¿Qué va a hacer Conani? Va a investigar. Ah, estamos investigando que usted no debió hacer eso hace tres años. Adivinen quién va a salir pidiendo excusas con el niño de brazo y con la gente de Conani dando unas declaraciones que eso no es correcto. La muchacha. La muchacha. Y ahí va a quedar todo. Eso es lo primero. Segundo, ella va a abrir su olifán. Y se va a ganar unos cuartos porque ya tiene un paquete de gente que anda atrás morboceando atrás de eso. Incluso, me voy a ir más lejos. ¿Quiénes ponen a circular el video y por qué? Bajo su consentimiento. Sí. Entonces, ¿qué hacemos con esto? Entonces, lo primero que hacemos es que ya la persona trabaja en un lugar donde el entretenimiento es la base fundamental de un esquema de negocio distinto. Y eso está bien. Eso no está bien. Perdónenme, señores. ¿Por qué no está bien? Una mujer es la grande. Es un protíbulo, esa baila. No, eso no es un protíbulo. Eso debería ser una barbería donde la gente vaya y se pueda recortar. No, no tiene nada que ver. Es un negocio. Pero déjenme hablar porque entonces aquí vamos a bombardear la vaina y no nos vamos a entender ninguno. Eso es entretenimiento. Yo no estoy diciendo que el video está bien o está mal porque el video hace tres años y ella puede alegar ahora mismo que es lo que va a pasar, que ese video se hizo hace tiempo y que ella no fue con su consentimiento y no hay manera de probar que fue ella que lo subió. No hay forma de probar de que ella tuvo consentimiento de eso. Y lo que se dijo en la entrevista también. Tú sabes lo que va a suceder. Va a decir, eso fue, eso eran vainas para buscar video y para buscarla y para buscar sonido. Y va a salir con su muchachito cargado y diciendo, no hagan esto y no hagan lo otro. Pidiéndole excusa al pueblo. Y ya, y ahí va a quedar. ¿Por qué? No hay consecuencias. Es simple. Y por dónde girará el debate ahora para ver. Vamos a ver. Yo lo que creo es que Pedro está diciendo, a mí me molesta cuando alguien dice, eso es una inmoralidad. Eso es una inmoralidad nada. Eso es un experimento. Es un negocio. Es un negocio. Es un negocio de gente adulta que baila mientras le dan masaje a unos clientes que están pelando. No, espérate. Eso es otra cosa. Espérate, espérate. Espérate, espérate. Eso es otra cosa. Espérate, Philly. Espérate. Digo lo que tú quieras, hombre. No, que me estoy conteniendo. Dale, mandale, dale atrás. Philly es un tipo, yo no lo entiendo a veces, mira. No, yo soy un hombre honesto. Eso es una barbería. Exacto. Ajá. Una peluquería. Donde yo estoy seguro que si están regulados, cosa que yo lo dudo. Pero, ¿quién regula qué? ¿Quién regula? Como un negocio. Pero es que es un negocio. Es un negocio normal. Pero, un negocio regulado que paga sus impuestos. Sí. Cosa que yo lo dudo. Ok. Los salones tienen impuestos. Esa barbería. Ajá. La gente, la naturaleza de una barbería, de un salón o spa, lo que sea, es tú y tú vas, te dan un servicio, te recortas. Ajá. Tú pagas por eso. Sí. Y si hay una muchacha, agradable o no, te hace un facial, un manicure, un pelicure, lo que sea que te haga y tú te retiras a tu casa. Ahora bien, eso es otra cosa. Ahí hay muchachas, ahí hay muchachas semidesnudas, bailando, moviendo, moviendo las caderas. ¿Eso es un esquema de negocio? Venden alcohol. Ajá. ¿Y qué barbería de Villajuana no venden alcohol? Pero permíteme. Te estoy preguntando. Y entonces, deforman la naturaleza del negocio. No, no. Y ahí... Transforman, no es deformar. Transformar el negocio para que sea más atractivo al cliente. Exactamente. Y que vaya más gente y que ellos puedan cobrar como ellos cobran por ese trabajo. Eso es innovación. Señores, eso es una persona que ese... Ahí hay otro negocio. Señores, señores. Bueno, puede haber... Perdón, perdón, perdón. Eso se llama. ¿Saben cómo se llama eso? ¿Qué? Innovación. Claro. Esos tigres crearon un esquema de negocio distinto a toda la barbería de todos lados. Mira, yo no tengo problema. Venden su cervecita. No tengo problema. Perdón, Samuel. Aquí no se puede poner los videos. No, no. Está bien. No importa. Eso no es nada. Eso YouTube lo tiene todo el mundo. Oigan esto. Eso es un esquema de negocio gerenciado desde un punto de vista a la óptica de quienes van a la barbería. Claro. Cuatro muchachas que te hacen faciales, te hacen una vez, de repente comienzan a bailar. Eso es entretenimiento, señores. Pero Julio Clemente. Oye, tú me dices que hay un negocio. Pero, Pedro. Esos son bailes para que le den una propina más de 500 o de 1.000 pesos. Ah, y él es obligado a darle la propina. No, 100 dólares le dicen ellos. Pero tú has visto el baile que ellas hacen. Es más, yo he ido a la barbería. Yo he ido. Ah, bueno. Ah, pero ven acá. Y te han hecho ese baile. No, pero. Cada vez que vayan yo hoy pago para que me hagan. Es que no lo quieras. Pero, hey, para que tengan pendiente. Señores, pero hay que salir de la mente cuadrada. Para que tengan pendiente la gente. Si tú eres homosexual, ese es tu problema, loco. Bécil. Si tú eres homosexual. Si tú eres homosexual. Una pregunta. Sale flotando. Y es malo ser homosexual. No, no. Pero yo digo. Y tú me estás etiquetando. Sí. Ay. Porque tú le dices homosexual es malo, ¿verdad? El problema es que tú dices. Pero oye, oye, lo que dices. Si tú eres homosexual. Entonces, como que si en caso de que yo fuese. Es malo, es malo, es malo. Pero espérese, espérese. Es el problema. ¿Eres homosexuales? Espérese. Mira. El debate no lo va a ir. Julio, pero no. Julio. No, no. Mira, lo tuyo y lo mío es personal. No, no es personal. Porque yo contigo no tengo nada. Y es personal. La contentosa. Es personal. Tú tienes varios días siendo incisivo conmigo. No, incisivo no. Porque tú estás cuestionando una actividad comercial. Porque las mujeres están bien. Y se ven bien y bailan. Entonces, si tú no quieres ir, no vayas. Porque si a ti no te gusta ese tipo de trabajo. Está bien, pero... Y te gusta ir a ver los dueños del circo. O ver hombres sobándose con otros hombres. Eso es tu problema, Álvaro. Yo no me meto en eso tampoco. Pero eso es tu problema. Yo te propongo algo a ti. Vamos. Vamos a poner a las mujeres. No, como yo estoy viendo, como yo estoy viendo que lo tuyo y lo mío es personal. No, pero espere, 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 espere. Yo te invito, no, yo te invito... ¿Vamos entrando a trompadas afuera? No, pero lo podemos hacer ahora mismo. No, no, espere, espere, espere. Ahí no vamos a caer. No, no, espere, espere. No, espere, espere. No, no, espere, espere, espere. Julio, pasa que él tiene uno de... No, 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 no. No, 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 esto es otra cosa. Lo podemos hacer ahora mismo, señores. De verdad, te lo juro. No, pero esto es otra cosa. No salimos. Vamos a calmarnos. Tú eres un viejo. No salimos, eh. Tú eres un viejo. No salimos, eh, pero vamos a calmarnos. ¿Por dónde va a girar el debate, entonces? Va a girar el debate en torno... O si es la barbería, si es correcto que una barbería tenga mujeres bailando, o qué. No, mira, primeramente... Ocho, nueve, cinco, seis, cinco, cuatro, 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 treinta y ocho. Espérate, antes de eso, primera... Primera... No sé si es primeramente, ¿verdad que no? Primero, primero, no hable con respecto a la barbería. Eso me importa una cosa como la otra. Yo no estoy en contra de eso. No, simplemente es sobre la situación de Conani, el niño y el video, la muchacha lo hipócrita que fue con Olifán Esa parte, no, no, es que no estoy hablando de la barbería y de lo que se está haciendo ahí. Vamos a establecer cuál es el debate Ahora, es otra cosa el debate usted lo establezca Yo creo que con la situación del, 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 ¿qué fue Rafa? 8-0-9 No, no, espérate Con la situación del No, no, espérate. Dile a Rafael que él no me tiene que decir a mí lo que yo tengo que hacer No, no, no. Porque Philly, fue Philly que comenzó. Pero espérate La producción no me puede decir a mí. Para pelear se necesitan dos Pero es que la producción no puede intervenir porque cuando Philly tiene dos o tres días conmigo insistiendo y lo de él es personal conmigo, entonces ellos no pueden decir. Pero señores, no podemos incurrir en ese tipo de vainas que hacen otras personas para buscar un tipo de sonido Ya No, 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 espérate No, no, espérate Vamos a ver, vamos a ver 8-0-9 5-6-5 4-4-3-8 Hagamos el debate con nadie en el motor 8-0-9 5-6-5 4-4-3-8 Desde el interior y sin cargos 1-8-0-9-2-0 4-4-9-4 Si usted no tiene minuto y quiere comunicarse con nosotros 8-0-9-2-0 4-4-9-4 Y si usted quiere mandarle un mensaje de voz también lo puede hacer 8-0-9-4-7-2 4-4-9-4-9-4 ¿Está usted de acuerdo que Pedro le parta la cara a Fini? No, pero espérense, espérense, espérense Es que no hemos establecido el debate Mira, me va ahí Y se la parto para ti ¿Está usted de acuerdo? Pero qué maldita vaina Vamos a organizarlo porque si no yo me voy a parar y me voy a ir A la franca Disculpe Vamos a establecer el debate primero Antes de tomar la llamada El debate sería ¿Está usted de acuerdo con que en una barbería se esté dando golpe de cintura Mientras ustedes lo afeitan? Eso es lo que propongo Claro que no Ok, vamos al debate Buenos días Adelante Tú no ves la barba que tú tienes Adelante, buenos días Adelante Adelante, le escuchamos Mira, eso yo no lo veo mal porque es una innovación Ajá Eso te relaja la mente, la barbería, una vaina, una cura, está bien Lo que yo veo mal es el video Exacto Eso está mal Por el punto eso está mal Ok Y le voy a decir una cosa, Pedro Dame levanta a Philly Si tú no quieres que estés en serio No hay más allá abajo Porque lamentablemente el borrachón es de nosotros No lamentablemente está contra el borrachón Y que le dije a darle golpe No iba No iba lo de borrachón No levanta Al borrachón nosotros le damos su funda Pero el borrachón nosotros lo queremos Está bien Pero, 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 pero Pero él tiene unos días conmigo Philly se acogió conmigo, señores Vamos a la siguiente llamada Buenos días Adelante, Capicúa A mí me gustan los hombres Buena, buena Silencio Adelante Está de acuerdo Está bien, está viendo la barbería Pedro que se vaya de ahí, maestro Ese palomito Con palomito Vamos a la siguiente Buenos días, Capicúa Está de acuerdo Sí, adelante Está de acuerdo con esa técnica de negocio De poner una joven Eso es prostitución Calma, adelante Un momento, un momento O es una barbería O es el petichazo Exactamente Gracias, gracias Tú vas a hacer una barbería Donde los barberos Te van a cortar el cuello Mirando chapas en alga Ahí Ahora yo te voy a hacer una pregunta a ti Tu mujer te va a dejar ir a esa barbería Tu esposa Tu esposa te va a decir No, mejor ve Don De Billy Que Don De Billy es una barbería para caballeros Ahí usted se recorta Usted paga por su servicio Le ofrecen calidad Un buen servicio Ay, pero la mujer no domina No, no es eso Ay, qué macho Qué súper macho Es que tu mujer no te va a permitir Tu mujer no te va a permitir Atención aquí Tu mujer no te va a permitir Permiso, Johnny Tu mujer no te va a permitir Samuel Que tú vayas a una barbería Donde haya ese tipo de mujeres ¿Por qué? Porque puede provocar Que el matrimonio tuyo Incluso te va a permitir Allá mismo donde se pela Al y David Y los dueños del circo Que tú te gustan de Billy Vamos a continuar Ahí van ellos Vamos a continuar Buenos días Buenos días ¿Estás de acuerdo? Buenos días Marianela Núñez Desde El Bron Adelante Marianela Oye, oye Usted tiene la mente cuadrada Porque eso es un negocio Número uno Número dos A Pedro Pedro Tú estás desastado Ay El hecho de que tú me estás diciendo Viejo a Billy Tú estás Tú eres como que Tú no estás Ofendiendo algo No vengas para acá Para Nueva York Porque ustedes Quieren que Diciendo a otra persona vieja Están ofendiendo Y abre la mente Porque así fue la chica del 5 Que portó con la bota Por tu culpa Gracias a Dios Que Julio está ahí Bye Gracias Marianela Gracias Marianela Y pronto estaremos en 809 Transmitiendo en vivo Capicua Radio Show Desde Nueva York Adelante, buenos días Oye Yo no tengo la culpa Ni nosotros tenemos la culpa De que Pedro Es un gobernador en su casa Y baila Nosotros no tenemos la culpa De eso Ahora que tú no puedas ir Son otro problema La mujer no lo deja ir Que le ha dado galletas Y va Es que yo no he dicho eso Yo estoy diciendo De él yo pudiera ir Pero el que va a la barbería Se puede tomar dos lecturas Que tú irías a la barbería Para ver a esas mujeres Y para que te peguen Porque a la barbería La gente va a recortarse Va a pagar un servicio En esas barberías Te pelan dos veces La cabeza y los bolsillos Es que entonces Uno no va a poder ir a la barbería Porque O sea, realmente Ahora, ahora Usted va a cualquier barbería No, no, no Usted va a cualquier barbería Y hay mujeres Que no estén bailando Son otros 500 Pero siempre ha habido mujeres Pero enfoquen ¿A quién es que está hablando? A mi favor Es Junior No, no, no Pero este muchacho Pero yo quiero que Escuchen esto Pero ya que yo voy Hay mujeres Lo único que ellos no bailan Eso lo implementan ahora Ahora están copiando eso Eso es otra cosa, señores Una barbería para caballeros Pedro, Pedro No es eso Pedro, pero espérate Mira a quién es que está hablando Mira Ahora, otra vez Ahora, una pregunta Para Una pregunta Una pregunta Para que ustedes vean Que yo estoy en lo correcto Él va a la barbería Dos veces a la semana De ese muchacho Junior, cállate Para que tú vean Que yo estoy en lo correcto ¿Tú crees que Roberto Ángel Salcedo Hizo una barbería así? Sí, yo sí creo que sí Yo estoy de acuerdo Con que va ¿Tú crees que Tú crees que ¿Tú crees que Iván Ruiz Iría a una barbería así? ¿Va otra gente? ¿Tú crees? Oye, de allá ¿Con qué? No, pero Espera, te voy a ¿Tú crees ¿Tú crees que Que don Jochi Santos Iría a una barbería así? No Jochi sí Jochi Santos No, no Jochi se pela Jochi va donde Billy Y lo dueño al circo también Vamos, calma Buenos días Capico Además Jochi no tiene pelo Buenos días Adelante Adelante Y eso Que le tengo una primicia Mejor Una hora que va a ser más fuerte Ajá ¿Cuál? ¿Cuál? Estoy oyendo Que van a poner un salón Para llevar a Tigre A bailar de las mujeres Oye, esa vaina Ahí voy yo Ahí va Pedro también Buenos días Buenos días Bueno El asunto Ok, buenos días Adelante Buenos días Es el mudo que está llamando hace rato Muy bien Muy bien Adelante Qué bueno, qué bueno Mira El comentario De Samuel Tuvo Correcto en parte Ajá El video De la muchacha Y las declaraciones Que ella dio Eso se vio Falso Eso fue Cínico Libreto Entonces En lo que es La peluquería en sí Ajá Pedro Mi hijo Hay negocio Para todo Está bien Si a mí no me gusta Un colmado de la esquina Compran el otro Que está en la otra esquina Está bien Y no te puedes recortar Y recuérdate Donde van los viejos Amargados Que escuchan a Luis Segur Y esa gente No, es que Señores Que no tienen para pagar Nos gusta la salsa Vamos Miramos Nos recortamos Y si las mujeres bailan Que bailan Porque esa es la vida de ellos Y eso Para todos Para los gustos hay colores Señores Pero Vamos a continuar Vamos a continuar Buenos días Adelante Buenos días Buenos días ¿Cómo están? Bien Muy bien El comentario Excelente Sobre la joven No podemos promover Que las mujeres salgan Del contexto De lo que es Una mujer Sí Nada Pero en cuanto a la barbería Eso es un negocio Sí Cuando tú te metes En un resort Que va a fula Que todas esas mujeres Están guindando Allá arriba Dando vueltas En bikini De lo mismo Mujeres guindando Pero yo ¿Dónde es que van? ¿Dónde es que están las mujeres guindando? Porque yo quiero ir a ver Sí, pero Déjame Guindando como los salamos Déjame aclarar algo Dame una libra de esas Déjame aclarar algo Señores Parece mentira Parece mentira Que el único que está defendiendo La razón El honor Las buenas costumbres Soy yo El honor En un momento Yo no fuera Porque la gente puede creer Que yo iría a la barbería Ni siquiera recortarme Yo iría Atrás de una de esas De esas muchachas Semidesnudas Que están en ese negocio Haciendo baile erótico Para ver si pueden conseguir Una propina De dos mil o tres mil pesos De 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 esa persona Yo voy cediendo el turno Porque voy viendo Lo que se va a pasar Eso es poco Pero lo que ella dijo Porque ella dijo Que en propina En propina Ella se gana hasta 100 dólares Es bueno Está bien En propina En propina Lo que no tiene con qué pagar Una barbería así Es lo que está hablando Por favor El volumen del dispositivo El volumen del dispositivo Por favor Para que tengamos Comunicación efectiva adelante Sí, le escuchamos Óyame Al amigo Por favor Que no sea tan doble moral Ay verdad Porque él está Él está Hablando En contra de eso Cuando viene a ver Hace cosas peores Eso es un negocio Allá afuera Hay restaurant Que las personas Se sirven desnudas ¿Entiendes? Entonces ¿Qué es eso? Hay diferentes tipos de negocios Eso no es nada Que se pongan a bailar Pero bueno No la miren compadre Hay más negocios Pero antes No vaya a eso Es que la droga Es un negocio Y es ilegal Y es inmoral también Sí, pero espérate Es otra cosa Es otro negocio Baila no es ilegal Buenos días Aquí estamos buscando ¿Dónde está la mujer Quintando? Adelante El ser humano Sí es morboso Yo no sé Qué gana el ser humano El hombre con ella Ve un refajo sudado Y vaina Sí Otro pájaro Sigue Cambia esa Cambia esa Vamos a seguir Buenos días Capicú Aquí estamos buscando Mujeres Quintando en una balbería Sí, buena Sigue adelante Otra voz de pájaro Ey, ey ¿Qué pasa? Sí, quería hacer un comentario Sobre lo que está Pedro Eh Pedro está muy desfasado Pedro tiene que entender Que eso son innovaciones Eso no es innovación Eso no es innovación ¿Cómo? Eso es Eso Vamos a dejar que el oyente Se exprese por favor Adelante Sí, buena Entonces Esos son innovaciones Mira, un ejemplo Yo vivo aquí en China Yo te estoy llamando Ahora mismo de China Ey Y aquí En los salones Son normales Te van y te dan Un corte el pelo Y antes de cortarte el pelo Vienen una mujer Y te da un masaje En la cabeza Te da un masaje En los hombros Te da un masaje En los pies Antes de cortarte el pelo Ok Hermano Hermano Perdón 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 Es que ahora Usted tiene ahí en China Aquí ahora mismo Ahora mismo Son las 8 y 40 pm Del viernes Diablo Las 8 y 40 de la noche Las 8 y 40 de la noche Exactamente Ah bueno Pues muchas gracias Gracias por sintonizarnos Desde China Diablo La puso en China el tip Vamos 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 De una vaina De radio show De una vaina De una vaina De una vaina De una vaina De una vaina